¡Hola amigos! En este tutorial aprenderemos a hacer esta bonita serpiente hecha con limpiapipas que nos sirve para adornar los lápices de nuestros niños. Bueno, pues vamos a comenzar. Para hacerla necesitaremos dos limpiapipas. Para hacer lo que es el cuerpo, vamos a ocupar un pedacito de otro verde para hacer lo que es esta parte de la colita. Y un pedacito de color rojo para hacerle la lengua. Así como dos ojitos movibles que llevará en esta parte. Y bueno, pues vamos a comenzar a hacerla. Yo elegí hacerla combinada, así es de que en lugar de dos limpiapipas, pues harían cuatro para la combinación de los colores. Bueno, vamos a comenzar primero a hacer lo que es esta parte. La parte de su casa. Y vamos a comenzar primero haciendo un pequeño círculo. De este tamaño para formar lo que será su primer ojo. Después vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer un ligero doblez. Así. Y bueno, miren, nos quedarán así formados los, como los dos ovalitos donde van a ir sus ojos. Ahora ya nada más vamos a girarla así para que quede unida. Así. Y nos va quedando de esta manera. Ahora lo siguiente es vamos a hacer un petalito. Más o menos como de unos dos centímetros. Para formar lo que será su boca de esta parte de arriba. Y nuevamente vamos a cruzar nuestro limpiapipas por el medio de lo que son los ojos para que quede unida. Y bueno, miren, así ya nos va quedando. Ahora, nuevamente vamos a hacer otro petalito para formar la parte de abajo de su boca. Así. Y vamos otra vez a girar por aquí por en medio de los ojos. Y pasamos por aquí en medio. Cruzamos por el medio de la boca para que quede unido y quede bien fijo esta parte. Así. Y recorremos hacia el medio. Ahora sí. Cerramos lo que es la boquita de la serpiente. Y miren, ya nos habrá quedado lo que es la cabeza. Ya nada más. Ahora vamos a agarrar el pedacito de limpiapipas rojo. Vamos a doblarle la puntita. Y vamos a empezar a hacerla un círculo para formar la lengua. Y bueno, de aquí vamos a curviar un poquito para que sea como un ganchito y se pueda agarrar de esta parte. La podemos meter así, nada más. O bien la podemos fijar con un poquito de silicón. Para que le sea más fácil y pues quede mejor. Bueno, miren y así ya va quedando lo que es la parte de arriba. Ahora con este limpiapipas lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro lápiz de donde vamos a poner nuestra serpiente. Y la vamos a dejarle más o menos esta parte para que sea lo que es la cola. Y vamos a empezar a enrollar para que se forme el cuerpo de la víbora. Y lo zafamos por ahorita para seguir formando nuestra víbora. Bueno, nos ha quedado esta parte así. Ya nada más lo que vamos a hacer es vamos a enrollarla aquí. Esta parte vamos a darle vuelta aquí y esta la vamos a enrollar aquí. Y esta parte que nos sobra la cortamos. Ahora con tantito pegamento o silicón vamos a ponerle los ojitos. Y miren que bonita ha quedado ya casi terminada nuestra serpiente. Ahora nada más falta el detalle de ponerle lo que sería como el cascabelito. Con otro diferente color. Aquí le puse yo otro diferente verde para que luzca más y resalte. Nada más es así y lo demás lo cortamos. Doblamos la puntita. Y bueno, miren que bonita ha quedado ya nuestra serpiente. Y ahora sí la colocamos en nuestro lápiz. Y miren que bonito movimiento tiene. Y queda completamente fija. Ya sea que la haga en color combinado o en color verde. Bueno amigos, pues esta fue la sencilla manualidad de esta ocasión. Espero les haya gustado. Si fue así le den like. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.